Música No me explico todavía el por qué te has alejado Si bien sabes, vida mi tía, que eres tú mi adoración Todo México me ha visto calle arriba, calle abajo Por doquiera que he buscado en mi desesperación Camino por Narvarte, Polante y Coyoacán Me ando de encontrarte, me llega el pedregal Me busco por Guerrero, la Villa de Santón Por la Colonia Obrera y no te puedo hallar No me explico todavía el por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste escribiendo la razón Música Camino por Narvarte, Polante y Coyoacán Me ando de encontrarte, me lleva el pedregal Te busco por Guerrero, la Villa de Santón Por la Colonia Obrera y no te puedo hallar No me explico todavía el por qué tú te marchaste Y un papel no me dejaste escribiendo la razón Gracias Un aplauso para Roberto